¡Copa! Yo soy María. Hola María, encantado. Háblame sobre la Corrala. Pues la Corrala de Vecina de la Utopía somos un colectivo de 36 familias que... ...teníamos un problema de vivienda en común y decidimos que como ni instituciones, ni mucho menos... ...otro de los culpables, que es la banca de reservación, no ofrece ninguna solución real... ...pues decidimos tomarla y ocupar un edificio de 36 viviendas. ¿Qué haces en ese edificio exactamente? ¿A parte de vivir? Sí, la parte de vivir. Nosotras estamos luchando por una actividad social, pues... ...dándole presión al banco, a instituciones como ayuntamiento y Junta de Andalucía... ...están en diferentes posiciones y luchando también por el derecho universal a la vivienda. Ahora, pues, en las redes sociales veo mucho la Corrala por motivos como los cortes de agua... ...y además, ¿qué ha pasado exactamente? No, los cortes de suministro, tanto de agua como de luz, pues llevamos desde el principio, desde mayo de 2012. ¿Entonces? Estamos, seguimos sin luz, nos apoyamos, pues, con generadores o placas solares... ...y el agua, pues nada, la cogemos todas de una fuente que el ayuntamiento la puso... ...diciendo que nos prometía que nos ponía agua. Lo que no especificó es que era ahí. Ok, ¿y qué le diría a la gente que está sin casa, que tiene un problema habitacional serio? Que pierda el miedo... ...que hay millones... ...no, millones... ...muchísimas casas vacías, precisamente, de los culpables que estén en esa situación... ...y que no va... ...está visto que no van a venir ni políticos, ni nada a solucionar... ...que tienen el paso, que pierden el miedo... ...autogestión, organización y apoyo mutuo. Vale, ¿algo más que me quieras decir de la corrala? ¿De la corrala? ¡Uy, uy! ¡Me susto! De la corrala, pues, que aparte de la lucha... ...que creo que vamos a conseguir nuestro objetivo... ...no es solo eso, sino que se han creado muchísimas relaciones personales... ...el papel de la mujer... ...las inercias, ¿no? ...el papel de la mujer está siendo muy importante y está siendo muy reconocido... ...y además también un crecimiento personal para todas las vecinas... ...así que nada... ...completo. Un placer. Igualmente.